Los accidentes con ciclistas heridos han aumentado un 185% en la última década. Un problema del que hemos empezado a tomar conciencia tras los accidentes de las últimas semanas. La DGT ha aprobado un plan de medidas urgentes y los ciclistas reclaman más educación vial y algo tan sencillo como el respeto. Imagínese aquí, sin valla y al lado de la vía cuando pasa el tren. Es la sensación que siente un ciclista cuando le adelantamos a menos de metro y medio. Lo sabe bien Pedro Tomé. Hace un mes sufrió un accidente, aunque en su caso fue intencionado. Frenó de repente y nos estampamos contra el coche. Mientras estábamos en el suelo el señor salió insultándonos y diciéndonos que a él no le tenía que decir nadie cómo tenía que ir por la carretera. Le queda un sentimiento de rabia y espera que el conductor pague por lo ocurrido. Pero después de algo así, ¿hay miedo a volver a la carretera? Yo enseguida borré el tema accidente y todo. Me centré en mi recuperación y en mis objetivos deportivos. Y eso es lo que me ha ayudado al no estar con el rumrum en la cabeza de que podía haberse pasado, que no sé qué. Su nombre se suma a una larga lista que en las últimas semanas ha dejado demasiadas víctimas en las carreteras. La bici está en auge, un deporte que cada día practica más gente. Las horas de sol animan a más ciclistas a salir a rodar. Para muchos conductores son un estorbo. Si tú no eres usuario de bicicleta, tú no sabes que se puede ir en paralelo, que se puede pisar una línea continua para adelantar. Eso no lo saben. Entonces la gente, ante eso, lo que hace es que te insulta, te pasan cerca. Almas ciclistas es la última campaña de la DGT. 58 ciclistas recuerdan sus últimos paseos en bici para concienciar a los que seguimos aquí. Porque no todos los conductores saben cómo actuar al volante. Dejar siempre esa separación de metro y medio, irnos al carril contiguo, aunque exista línea continua, así no viene nadie de cara. Todo eso debemos ser un poco conscientes y tener un poco de paciencia con ellos. Son más lentos y estamos circulando por una vía compartida con ciclistas en este caso. Pero el respeto a las normas de circulación tampoco es ajeno a las dos ruedas. ¿Dónde termina el juguete y dónde empieza el vehículo? Si hablamos de un juguete, hablamos de otra cosa. Si hablamos de un vehículo, el vehículo tiene que ir por la parte derecha de la calzada. No puede cruzar, muy importante, por pasos para peatones. Para cruzar los pasos para peatones se tienen que bajar de la bicicleta. Un arcen que no siempre está en las mejores condiciones. Cristales, piedras y falta de limpieza dificultan su uso. O sea, siempre tienes que estar con los cinco sentidos porque en cualquier momento un bachecito, una ráfaga de viento que te echa a la carretera, o sea, súper concentrado. Los ciclistas reclaman penas más duras, viales más seguros y mejor señalizados y sobre todo mayor educación vial. Pienso que es un poco civismo, educación y un poco cultura también y respeto sobre todo. El mensaje es claro y la receta sencilla. En la carretera cabemos todos.